regresamos buenos días en vivo ocho en punto el show de Luis Nicorporán Power 103.7 KB 94 descarga Luis Nicorporán app ahí debajo y suscríbete a nuestro canal de YouTube Mel Félix Fogón. Hey buenos días señores gracias por la sintonía tú sabes que tenemos un fogoneando hoy para nuestro amigo quiero poner el audio para que la gente entienda el porque lo vamos a fogonear el día de hoy estamos hablando específicamente de Moisés Salsé alias Jaimito vamos a escuchar qué dijo Moisés en el día de ayer en el programa que él labora para de extremo a extremo sobre Luis Nicorporán vamos a escuchar vamos a mandarle el audio a Fernelis para que lo escuche esto fue cuando cuando él dijo eso fue el día de ayer veo que tiene ocho horas la publicación significa que lo hizo el día de ayer dime si lo tienes por ahí Fernelis ya lo tiene vamos a escuchar el audio de las palabras de Jaimito el cartero Moisés Salsé en torno a un comentario sobre el programa adelante Fernelis Morillo si lo haces mal debes ser responsable y admitir tu error la semana pasada corrió la información de que te llamaron la atención voy a poner en contexto a nuestro público un militar iba en la mañana junto a su hijo escuchando la radio y se encuentra con el contenido del show de Luis Nicorporán que se transmite en las mañanas que pasa ese día casualmente colocan una canción que según Luis ni por error salieron 40 segundos explícita una canción de Jailín Anuel y Jowell y Randy ya ustedes se imaginan las palabras que hay que ahí se dicen en esa canción pues Luis ni para justificarse el pasado lunes dice que el irresponsable y que el que lo hizo mal es el militar así estamos como sociedad el que denuncia lo que está mal porque a ti en ese momento no te conviene tú lo tú tú lo juzgas y dice que fue un acto de buscar sonido de que él no es oyente del programa Luis ni tú sabes que lo hiciste mal si yo fuera el presidente el director de la comisión de espectáculos públicos yo te hubiera suspendido hasta nuevo aviso está bueno de esos contenidos explícitos y la vulgaridad en la radio él se justificó que ese programa no es para niños si se transmite en las mañanas está expuesto a que muchos niños también puedan escucharte irresponsable ahí está Luis ni bueno fue dirigido básicamente para tu persona pero tú sabes que yo viendo el vídeo en la cuenta de instagram de moisés quiero leer unos cuantos comentarios para ver qué le dice la gente a moisés voy léelo de todos o sin saltar ni uno todos sin saltar por lo menos seis mensajes tiene ciento y pico de comentarios vamos a empezar por el primero dice por aquí cuando iniciaste te admiraba mucho más que ahora ya tu contenido es más chisme que noticia es una tiradera y un mal vivir lo que tú transmites dice otra por aquí es cierto lamentablemente el caso otro le responde es cierto ya se perdió completamente el profesionalismo ahora es buscando sonido con chisme muy lamentable porque él puede dar más otra dice lo que le responden a ese comentario firmando lo que dijo el primero exactamente déjame ver el hilo es sí no la respuesta a lo que dijo el primero porque se va a basar en el mismo o sea todo el mundo ahí está diciendo es cierto el caso de moisés que lo seguía el otro mi amor al parecer como si te gusta el sonido busca el contenido del wind y de ese día y sabrás que él no dijo nada ahí padre ahora usan un término te respeto te admiro es mi amigo para tomar el tallazo para bueno lo uso un término despectivo hacia él sinceramente me gustaba mucho tu trabajo que es el mismo que tú leíste que se repitió desde que fulano te compró solo andas buscando sonido desde ahora dejaré de ver tu contenido moisés jaimito ya te sé una tasa hace te creció una tasa de rechazo muy grande en pueblos tú comenzar bueno no entendí el mensaje increíble lo que acude telemicro y moisés para sobrevivir tú lo que eres un doble bueno son muchos son ya déjalo ahí que si seguimos no vamos a terminar su respuesta de moisés yo creo que hablar es redundar porque el público eso es su instagram ese es su instagram no tiene un comentario positivo moisés al cés en su pregúntalo india antes de yo de responderle a moisés que es un sonido moisés oye esto paquete claro pa que te agarre y coja pal de view antes de cerrar el año que eso es lo que tú quieres pero como somos bacanos te vamos a poner a zona heavy luindy te va a poner a zona heavy dale eduart tiene algo que decir hoy arixa y axel lo primero es que yo creo que fui la primera persona en los medios al micrófono que comenzó a hablar del trabajo de moisés al cero que fue de los primeritos de los primeritos porque le estaba dando un seguimiento de las veces que yo iba a telemicro lo veía que hacía exteriores en otros lugares recuerdo que fue que le hizo la famosa pregunta a emilio stefan que de ahí en adelante fue como que él cogió más fuerza y lo defendí bastante ahora bien moisés para mí no es view si luyni entiende eso pero para mí tú lo estás diciendo sincero lo primero es que tú no eres el director de la comisión de espectáculos públicos para suspender a nadie pero hay un detalle al que no van a suspender por lo menos por ahora es a ti porque eres un asalariado y eres un empleado de una plataforma bastante importante muy aparte de que se te ha dado la oportunidad de que te sientes en este programa a mostrar tu talento creo que se te fue el pestillo hablando un poquito duro en el caso de lo que tú te ha desarrollado que es en el periodismo tú pasaste de ser un periodista de primicias y de mandarte a lugares internacionales a hacer un come comía de view aparte de que tú no tienes un canal tuyo personal de que los views tú lo vas a capitalizar al final de la jornada creo que se te fue el pestillo no porque maltratarte a luyni yo tenga esta plataforma porque si lo hubiera hecho en otra también te voy a cajetear sin embargo hay otra plataforma que son más explícita que está al mil veces y tú lo sabes y tú eres bastante lambón de esas personas entonces al final de la jornada usted tiene que hacer su trabajo de periodista no su trabajo de lambón moisés alce en ningún momento yo dije que la culpa era de él incluso cuando me referí a la situación al otro día dije él está haciendo su función de padre y él entiende que se le faltó ahora lo que yo dije como padre responsable que usted si sale una canción fuera de todo usted lo que hace es cambiarla el programa puede transmitirse de de una a dos de la tarde de doce a dos de la tarde de siete a nueve de la mañana y el contenido no es para niños o si no vamos a poner en un contexto lo que tú haces de doce a dos de la tarde en tele micro y todas esas mujeres que salen enseñando todo tampoco es un horario para niños o sea no es un programa para niños al mediodía y ustedes lo hacen entonces cuál es la diferencia la diferencia es que lo estoy haciendo yo en mi plataforma y que tú entiendes que al tú quedar mal porque eso es lo que pasa el trasfondo de la noticia y que moisés quedó mal porque el que se puso rápido cuando vio que yo subí una fotografía en mi instagram donde yo no dije nada parece que le llegó una vainita de por ahí y él pone me dicen que la comisión tatatata yo veo la foto y digo oh qué raro par de minutos después moisés sal se me escribe pero tú confirmaste que a mí me suspendieron porque tú me escribiste y me preguntaste ya tú lo confirmaste no hay que decirte nada que yo hice no le confirmé no le respondí nada simplemente lo dejé así porque tú pusiste a correr una bola noten que todo el que se hizo eco lo hizo de la página de moisés porque moisés tiene un deseo del pegala o sea del di que da lo palo paf moisés aprende del periodismo tú tienes mi contacto lo primero que tú tenías que hacer escribime a mí y yo te iba a decir la verdad pero antes de tú publicarlo no después ni de último entonces podemos decir que tú tuviste un excelente año en el 2022 a nivel de crecimiento pero tuviste un año igual poniendo huevos por el el detallito de la primicia y exclusiva y no tengo que hablarte bien de tu trabajo porque siempre lo he hecho y aquí te la hemos dado incluso te hemos invitado recordar recordar al público de este programa gracias a dios que no escuchan todos los días aquí llama una una persona que es da transporte a niños escucha moisés borrego escucha bien y aquí se le ha dicho varias veces y cómo se maneja el asunto de que usted anda con niños y eso protegiendo esa parte ojo al dato este programa no es un contenido para niños pero de todos modos nos enfocamos en eso también y esa persona que es una señora una joven es una mujer ella dice no ya después de las ocho de la mañana que ya yo verdad regué los niños como se dice ya yo pongo el programa nosotros nunca le hemos dicho no usted tiene que escucharlo como quiero si usted quiere cambia el dial porque este show no es para niños al final de la jornada vuelvo y te repito al que no van a suspender por lo menos por ahora por ahora es a ti porque tú no tienes plata pero 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 y tú eres el que va a estar corrigiendo a uno el que vive buscando sonido y de todo quiere hacer un vaina que ojo después de este video usted va a ser que es diciembre completo con nosotros y te lo estoy diciendo públicamente porque tú lo dijiste en un vídeo o sea públicamente como tú respondes te estamos respondiendo y es de verdad luis ni déjame déjame agregar algo con el tema de los niños porque tú sabes que como madre eso es demasiado importante para mí y con respecto a a los niños que escuchan la radio y que él dice que el niño o cualquier niño puede escuchar la emisora si un niño escucha la emisora a esta hora es completamente responsabilidad del padre porque todo lo que tenemos hijos sabemos que el niño va en el asiento de atrás del vehículo el niño no tiene acceso a tener el control del radio de un vehículo y si un padre monta un niño menor de edad en el asiento de adelante entonces un irresponsable y mucho menos que el niño vaya tocando cambiando emisoras es fácil aquí nosotros sabemos el tipo de radio que hacemos Moisés tú no estás hablando con un loquito porque lo que pasa es que ustedes se equivocan tú no estás hablando con un loquito que abrió un canal de youtube de un palo tú estás hablando con alguien que tiene casi 20 años haciendo radio papi oíste 20 años yo sé lo que abrió un micrófono así desde el chamaquito y yo sé lo que tú puedes y lo que tú no puedes hacer si yo hubiera cometido la falta tú sabes que pasara ellos tuvieran de vacaciones y yo tuviera de vacaciones en la radio pero por algo yo no estoy de vacaciones y gracias a la comisión que simplemente hizo un acercamiento amistoso tú sabes por qué no me suspendieron Moisés porque yo no soy un loquito y yo sé lo que yo estoy haciendo al aire y automáticamente sonó la canción quién fue el primero que reconoció que la canción no estaba acorde porque no estaba censurada quién fue en el mismo momento yo tumbé la canción y dije disculpa porque yo no soy un loco y yo sé dónde estoy haciendo radio y yo sé a lo que estoy expuesto entonces simple el programa repito para aclarar lo de niños padres nosotros nos cuidamos en la calidad del contenido que hacemos pero este no es un programa totalmente dirigido ni para adolescente ni para niño es un programa para gente adulta que enciende la radio que sabe cuándo cambiarla y que sabe cuándo quitarla para el contenido para niños para eso hay programas en específico que si me están escuchando sí pero es responsabilidad de ti como padre es responsabilidad del adulto que va en el vehículo si el tema que estamos haciendo cambiarlo o dejarlo que en la mayoría son temas para toda la familia porque aquí lo que hacemos es entretener sabe que también hay que entender la parte de él que él está como falta de sonido entonces él tiene que crear noticias por ejemplo fogón no vino no estaba en el fuera de cabina y ya él estaba insinuando que es que señores que moisés tiene una desesperación por por pegarla y decir primicia por ejemplo el fuera de cabina que hicimos aquí tú no estabas porque tú tenías una situación personal que cumple años tu pareja eso lo aclaré que yo tenía un permiso ya desde hacía una semana antes y el regó que yo te había cancelado sí porque hoy se pautó es falta de sonido la gente no entiende porque la gente entendió también que fue una copia eso se armó aquí mismo al aire un viernes por una llamada de un oyente y moisés dijo ayer una segmento que estaba haciendo fogón de que cuéntame te votaron el jodido vaina de los vios de la primicia que yo entiendo que él está haciendo un excelente trabajo pero un día va a poner un huevo que el canal van a tener que una demanda una vaina van a tener que volver los circuitos independencia que el fallo yo lo veo en que él no se comunicó contigo anteriormente porque él me escribió mira fácil yo busco la compra y yo dejé el leído de verdad mira moisés alce moisés a mí me escribió mira a las siete veinticinco yo tenía ese caption que lo había subido a las seis cuarenta de la tarde ya me lo habían mandado cuéntame de esto tú sabes que me escribió preguntándome y yo se lo dije ahí mismo alberto vargas alberto vargas me escribió buena noche brote suspendieron le dije no una reunión amistosa ok ok pero alberto no publicó nada alberto me comentó y me escribió simple todo el que me preguntó a mí que incluso a ustedes no le dije nada encontré extraño porque me preguntó gente que yo ni en mi contacto lo tenía y a todo el mundo bueno yo mandé varios cartos de otra persona a nadie yo no le respondí nada porque porque yo no soy el indicado incluso ni al mismo luini yo le pregunté qué sucedió yo no le pregunté eso porque porque el indicado de decir el sí o el no es él que es el dueño de la plataforma y que le voy a decir algo señor eso ya tenía una semana que había ocurrido hace una semana hace una semana lo que pasa que todo empieza a correr cuando tú una semana después te reúnes con la comisión y exacto lo que pasa que eso ocurrió un jueves o un viernes de la semana pasada hicimos el programa la semana completa y yo me reúno con la comisión el viernes y real llegando a la comisión tú sabes lo que me dijo el presidente de la comisión tranquilo que esto se va se va a hacer un show mediático se van a subir la foto la gente va a asumir porque él sabe y además había mucha gente yo sé que lo iban a filtrar que yo estaba reunido con la comisión en la noche cuando la noticia se hace viral yo recibo un mensaje de josef báez del presidente de la comisión nacional de espectáculos públicos y me pone me manda la foto precisamente mira qué imagen me manda a moisés mira mira la imagen que me manda que capture la de moisés y él me pone y esto yo le pongo a hasta un momento me lo mandaron las páginas ustedes saben ok él me pone no hay resolución prohibiendo tu programa o sea afirmando de que no hay suspensión es que te voy a decir algo y por ejemplo moisés estado invitado aquí por ejemplo y sin filtro pongo estos dos programas ejemplo que hablan de farándula y en sin filtro también son picante pero también rober exactamente como cabeza que sabe de radio no permitiría muchas cosas que lo mismo que dentro de lo picante que ellos hacen ellos no se pasan ni rompen el esquema de trabajo no puede venir a hablar de que hay que saque el programa de que aunque le metió el dueño porque el luis ni se la pasa manillando para que uno no me está en él le metió drama para nosotros no porque sonido y estamos haciendo lo que él quiere darle su sonido emanó a recibir llamada recibe llamada que tengo el panel lleno lo que pasa es que al final mucha gente llamará quizá para para cajetear lo denigrarlo y aquí no estamos haciendo eso simplemente yo estoy respondiendo a un mensaje que él dio sí pero cogen que sea dos bueno hello doy llamadas solamente buen día buen día buen día amén adelante felicidad hemos seis a seis así en si va a año te lo digo por el nuevo ridículo de fin de año no lo van a acabar porque la gente está escuchando y el que va a llamar consume el programa diariamente buen día buen día gracias por aquí dime vaciado le quitaste un marido fue no yo no soy de esa área y él tampoco además no sabemos si viene con un nuevo proyecto bueno buenos días dímelo hay que ser tipo un chismoso y dice la cosa con un chimerito una vaina una picantía como que una mujer ese pendejo ay dios moisés ya tú sabes arranca con tu nuevo proyecto en el 2023 éxito felicidad de moisés salse que cobré alante que cobré alante el día empieza con pila hecho de luís mi corporal todo el día ¡Gracias!